Ayer Gendarmería trasladó a 18 reos de altísima peligrosidad a distintas cárceles del país, son venezolanos. La medida se tomó luego de que durante una semana, una cuarentena de presos comenzaran a generar destrozos en el recién inaugurado recinto penitenciario de alta seguridad que se conoce al interior de Gendarmería como el Repas. La institución confirmó a mí o vio la radio estos traslados, pero omitió por qué lo hicieron. Según fuentes que conocen, la interna de la cárcel, estos reos destruyeron cerca de 47 celdas, que eran nuevas además. Esto obligaría a cerrar una parte completa del recinto que en su modernización ha costado al Estado más de 3.700 millones de pesos y ahora están además destruidos como menciono. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El martes 26 de marzo de este año, sí, 2024, y después de casi cuatro años de espera, desde su cierre, se pudo reinaugurar, es decir, inaugurar la remodelación. Lo hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, quien cortó la cinta del flamante nuevo recinto penitenciario de alta seguridad, conocido como Repas, y que está ubicado en calle Pedromont, a un costado de la ex penitenciaría. La obra, que no pudo inaugurar el gobierno anterior por problemas en los materiales, producto de la pandemia de COVID-19, en un inicio, en el proyecto inicial, costaba 1.433 millones de pesos. Pero según fuentes que conocen de este proceso, estos montos aumentaron por el encarecimiento de los materiales, llegando a más del doble, 3.756 millones de pesos, es decir, plata de todos los chilenos. Su capacidad, cuando se presentó hace un par de meses atrás, era de primer nivel, así se dijo, primerísimo nivel. De hecho, hay periódicos españoles que hablan que Chile inaugura la cárcel de alta seguridad, más, con blindaje, etc., más importante de América Latina. Usted lo puede encontrar, eso se decía. 296 reclusos divididos entre alta y máxima seguridad. 387 cámaras, incluidas cámaras térmicas, sistema antidrones, puertas de barrido, etc., etc. Sin embargo, 65 días después de ese corte de cinta, los presos ligados a bandas de crimen organizado, como son los líderes de Los Gallegos o el Tren de Aragua, comenzaron una serie de destrozos en el recinto. Sí, el mismo, el de alta seguridad. De hecho, el 6 de junio, presos y gendarmes se enfrentaron, tal como lo reveló Bio Bio la radio, quedando algunos de ellos heridos, incluso con licencias médicas, con fracturas y golpes en su cuerpo. A mayor abundamiento, los presos rompieron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo hasta una mesa de ping-pong, esto estaba en el patio del penal para que se distrajeran, cuyos fierros los utilizaron como verdaderas armas en contra de los gendarmes y otros presos. Lavamanos destruidos, vidrios rotos, todo con el objetivo de usarlos como proyectiles en contra de los funcionarios penitenciarios. Varios resultaron, como les decía, lesionados, aunque afortunadamente ninguno de gravedad. Entre los involucrados se encontraba Hernán Landaeta Garlotti. ¿Quién es él? A él lo conocen como Satanás. Y es uno de los sicarios más reconocidos del Tren de Aragua en nuestro país. A partir de ese día siguieron los ataques, ya a menor proporción, pero con igual nivel de violencia. Las autoridades, tanto de Gendarmería como de la Subsecretaría de Justicia, acudieron a revisar las condiciones en las que estaba quedando el recién inaugurado recinto. El mismo que costó 3.700 millones de pesos. Lo hicieron cuando pusieron sobre la mesa la posibilidad a los gendarmes de ir a una movilización o una huelga, producto de la inseguridad que estaban viviendo al interior del centro de alta seguridad. El más importante, como titularon algunos medios españoles de América Latina. 47 de las 60 celdas habrían quedado completamente destruidas. Los baños inutilizables y el mobiliario convertido literalmente en escombros. Frente a esto, Gendarmería de Chile tomó la decisión de trasladar a 17 reos, todos de nacionalidad venezolana, desde el recinto penitenciario de alta seguridad a cárceles que evidentemente no tienen la alta seguridad como se presentaba en este recinto santiaguino. ¿Dónde van o dónde están? Porque esto se hizo, lo informamos ayer durante la madrugada, Rancagua, Valdivia y Antofagasta. Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, su tercer director nacional, Carlos Fernández, acusó una falta de control por parte del Estado en cuanto a los recursos que tienen los funcionarios dentro de todas las cárceles, pero en especial en la de alta seguridad. Lo que hoy día está ocurriendo en el repas es un caldo de cultivo bastante peligroso porque se puede replicar en otras unidades penales donde tienen este tipo de población específica. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades ministeriales y obviamente también a las parlamentarias que pongan atención a los hechos que están sucediendo dentro de las cárceles chilenas. Esta es la misma cárcel que antes se conocía con la cicla CAS, que era de alta seguridad que está al lado de la expenitenciaría. Ya les decíamos ahí donde está el centro de justicia. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto fue inaugurado en los 90 y en un principio estaban miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o del Lautaro, principalmente, hasta que empezaron a llegar algunos narcotraficantes a ese lugar con la intención de separarlos del resto de la población. Estamos hablando de reos hoy día, hoy, después del 26 de marzo pasado, reos organizados al interior de la cárcel, que es la más segura del país, como se decía, donde se envían a los delincuentes más violentos y peligrosos. Una unidad penal que alberga cerca de 60 convictos que, a pesar de los niveles de resguardo que aparentemente decía tener, lograron sobrepasar en un momento a los gendarmes, dejando a cerca de 11 personas gendarmes heridos. En su rol fiscalizador, el diputado republicano Cristian Araya acudió el martes 11 de junio a revisar el recinto, donde pudo ver, dice él, en terreno, las deplorables condiciones en las que quedó la unidad. Advirtió que este amedrentamiento por parte de la población penal sí ocurrió al interior de la cárcel. Efectivamente, esto escapa de lo que se conocía como comportamiento delictual al interior de las cárceles. Esto es un grave atentado al orden de los centros penitenciarios. Básicamente, lo que están haciendo es medir y tomarle el pulso al Estado. La situación también tuvo injerencia en procesos penales, claro, porque información que maneja Vivo Vivo la radio, a raíz de esta situación, se decidió aplazar hasta el lunes el juicio oral en contra de los internos que estaban en ese lugar y que han sido trasladados algunos de ellos y que enfrentan en este momento el juicio más importante probablemente en los últimos 10 años en Chile, que es en contra la banda criminal Los Gallegos en Arica, que fue toda una polémica. Bueno, se tuvo que posponer ese juicio oral hasta el lunes producto de estos hechos. Actualmente son más de 54.000 reclusos a nivel nacional que están en este sistema al límite porque debería tener máximo 42.000, pero tiene 54.000 y hay cerca de 50.000 más órdenes que si se cumplieran, la verdad que no habría recinto carcelario en Chile para poder dejarlos. Néstor, con respecto a esto, ¿se hizo por parte de Gendarmería una denuncia penal en contra de estas personas? Lo que nosotros no tenemos es información respecto a si se denunciaron o no los hechos. Porque esto es un delito, cuando se destruye todo eso es un delito. Son delitos y segundo, en lo que nosotros informamos ya hace unos días con los ataques directos a personal de Gendarmería, quedaron algunos con fracturas, puestas, etc. ¿Cuántas personas había en este sector? Creo que 50, ¿no? 47. 47. Aproximadamente. Gendarmería no podía dominar a 47, porque esto ocurrió durante varios días, ¿no es cierto? Sí, son varios días. Con un punto más importante, el 6 de junio. O sea, durante varios días, con 47 internos muy violentos, donde está justamente este sicario, pero muy violento, Gendarmería no podía dominar la situación. ¿Por qué hago presente esto? Porque las cárceles de América Latina, miren lo que ocurrió en Perú, lo que ocurrió, para qué decir, en Ecuador, lo que ocurrió en Brasil, se comienza el crimen organizado, comienzan a dominar las cárceles, se gobiernan de adentro. Esto es un signo. Lo que pasó es gravísimo. Porque si durante varios días Gendarmería no pudo dominar la situación, de 47, no más personas, y durante muchos días destruyeron, esto no se destruye en una hora, se destruye en un montón de tiempo. Aquí entiendo, además, que destruyeron cámaras que estaban en el lugar, que son más cámaras caras, y las destruyeron, destruyeron rectas, sistemas de vidrios, de marcos de vidrios, etc., de ventanas, ¿no? Ese proceso venía ya desde hace varias semanas, que era el corte. Nosotros lo hemos estado informando, todo lo que ha pasado en el Repas al Interior. Uno de ellos fue, por ejemplo, el corte de los cables, tomadas de las cámaras. Esto es una alta inversión. Un cable, nos explicaban, por ejemplo, para hacer las reconexiones de las cámaras cercanas a donde están los líderes del tren de la agua, fácilmente cuesta 6 a 7 millones de pesos. Es decir, son cables caros. Si alguien cree que un cable simple, no. Son cables caros que tienen que llevar esa transmisión, en definitiva, hasta el lugar. Entonces, la verdad que acá el destrozo viene desde hace tiempo, pero también hay que decir que los propios gendarmes de Repas vienen hace mucho tiempo advirtiendo situaciones. Aquí hay preguntas que todavía no han sido aclaradas por la dirección de gendarmería. ¿Por qué no utilizaron los equipos antimotines que tiene gendarmería para este fin? Y no a los gendarmes, digamos, que están en el día a día, sino gente más preparada para hacer frente a estos dos criminales. O haber tomado otro tipo de medidas. Solo cuando se advierte de una posible paralización es cuando se toman medidas como la reubicación. Pero lo cierto es que es mucha plata, Tomás. O sea, a ver, esta la pagamos todos. Esta cuenta la pagan todos los chilenos. Y la verdad que duró nada. 65 días desde su corte de cinta. Oye, ¿y la condición de las cárceles donde fueron trasladados? Es que ninguna cárcel va a tener la alta seguridad. Estaba revisando imágenes en BioBioTV de cómo es. Cuando se inauguró. Cuando la inauguraron. Había palmuteos, había felicidad, ¿no? Estaba el presidente. Esto es carísimo. Mira, para que nuestros telespectadores y auditores puedan ver el nivel que tiene esta cárcel y cómo la dejaron imposible. Porque, claro, esto fue lo que se mostró cuando se inauguró. Tú lo decías, titulares internacionales haciendo alusión. Y ahora son trasladados a cárceles comunes y corrientes, además de provincias. Dicen que las trasladaron a unidades dentro de esas cárceles que son de seguridad o de alta seguridad. Pero es contradictorio que lo digan en condición que ellos cuando presentan esta cárcel dicen que es la más importante y que aquí deben estar los líderes de las bandas criminales. Ahora, mientras esto demuestra Tomás Caterino algo que hemos hablado latamente acá en la radio, que tiene que ver con el régimen penitenciario. Mientras ese concepto no se entienda y obviamente se cambie en el cuerpo legal, va a ser difícil mantener controlados a muchos de estas bandas. Recuerden ustedes que aquí ya se ha hecho una denuncia y una investigación de intento o de estar pensando una fuga para algunos de estos líderes del tren de Aragua que arriesgan más de 200 años de cárcel. Entonces usted comprenderá que no tienen mucho que perder respecto a poder cambiarse del repas. Ahora, todo eso es verdad, pero también es un problema de gestión. Si no interviene la unidad antimotines de gendarmería, es un problema de gestión. Porque podrían hacerlo. Si gendarmería no denuncia, ya no es un... No se querella contra ellos, ya no es solamente un problema legal, sino que simplemente hay una inacción por parte de gendarmería. Entonces, no puede ser que durante días tengan prácticamente dominado ese sector de la cárcel. Es decir, ya no es un problema legal, un problema que ellos no intervienen. Vamos a ver si... ¿Qué es lo que ocurre? Pero esto podría ser, Néstor, un signo de una resistencia activa por parte del crimen organizado. Al final eso es. Efectivamente, y por eso algunos dicen la necesidad, por ejemplo, de prohibir el ingreso de ropa y que muchos de estos personajes utilicen algún tipo de overol que se ha entregado para evitar las cargas de combustible al interior de los recintos penitenciarios. Es algo que se ha puesto sobre la mesa hace mucho tiempo, pero lamentablemente nada de eso, ninguna de esas decisiones se ha tomado. Gracias, Néstor. Buen día. Chao.